El Gobierno está metido en un enorme lío por el escándalo del presunto espionaje a políticos y abogados independentistas. Está atrapado entre la obligación de preservar los secretos de Estado que le impide dar toda la información de manera pública y la presión y malestar de sus socios parlamentarios que puede complicar la legislatura. Se han convertido ya en oposición. No se trata de que vayan a hacer caer al Gobierno porque la alternativa de un Gobierno del PP sería aún peor para ellos, pero sí pueden hacerle la vida mucho más difícil a Pedro Sánchez y bloquearle la agenda legislativa, sin contar con la doble condición de Unidas Podemos como parte del Gobierno y parte de la oposición a la vez estos días. Del espionaje tenemos conocimiento por un informe de la Universidad de Toronto. Discutible porque no cumple los requisitos mínimos para ser considerado una prueba pericial, pero el propio Gobierno le ha dado credibilidad cuando después de tantos días aún no ha dicho claramente, públicamente, que el contenido de ese informe es falso. Se ha limitado a circunloquios y a decir que el Gobierno cumple la ley como si fuera posible que admitiera públicamente que no lo hace. Dicen los socios del Gobierno que, como sólo los Estados pueden utilizar el programa Pegasus, no es imaginable que otro Estado pueda tener interés en espiar a líderes independentistas. Y por eso apuntan al Gobierno y de paso aprovechan esta munición para pasar del España nos roba al España nos espía. Si el informe es cierto, caben tres hipótesis en este momento. Una, que los servicios secretos espíen sin autorización judicial. Es obviamente la peor de las hipótesis para el Gobierno, pero es tan difícil de probar que se haya producido desde los aparatos del Estado como difícil de desmontar y explicar que no se haya producido. La segunda hipótesis es que se haya hecho con autorización judicial, porque se considera que hay que vigilar a los independentistas para garantizar la seguridad del Estado. El Gobierno puede probarlo y zanjarlo enseñando en Comisión de Secretos Oficiales los autos del juez del Supremo, pero provoca una doble interrogante política. Porque si el Gobierno de Pedro Sánchez consideró que Esquerra Republicana de Cataluña es peligroso y hay que espiarle desde el CNI, la pregunta es por qué pactó con un partido peligroso. O por qué espía a un partido con el que se sienta a negociar. Porque es fácilmente imaginable la ventaja que le da al Gobierno tener monitorizado ARC mientras negocia con ellos, o con Junts o con Bildu. En esta hipótesis, Pedro Sánchez estaría haciendo política dopado porque es capaz de conocer previamente los movimientos del resto de partidos. Acabaría del todo con la ya maltrecha confianza de sus socios parlamentarios los que le ayudaron en la investidura. Y la última hipótesis, la más grave, sería que hubiera un grupo incontrolado en los aparatos del Estado que espiara por su cuenta. Sería la más grave, pero no es inverosímil si recordamos que esto ya se ha vivido en España, que se juzgará en breve el uso de aparatos del Estado para desactivar la investigación judicial de un caso de corrupción, que dimitió hace años un vicepresidente y un ministro de defensa por escuchas ilegales, o que se juzgan diferentes sumarios a alguien que espió a centenares de personas desde su puesto de policía. El Gobierno tendría responsabilidad en este caso. Por el momento Moncloa lo fía todo a la investigación del Defensor del Pueblo y la Comisión de Secretos Oficiales. En el primer caso Ángel Gabilondo hará un informe y sólo él verá la documentación secreta, por lo que será un acto de fe creerle cuando esculpe al Gobierno. Para empezar, esta institución ya se ha prestado a ayudar al Gobierno cuando más lo necesitaba, pero ni eso ha frenado a los socios constituidos en oposición. Con Esquerra Republicana de Cataluña, necesitada de hacer gestos a su electorado tras su apuesta por el diálogo con el Gobierno central. Y Unidas Podemos, que tiene un pie en la firme oposición y otro en la mesa del Consejo de Ministros.